La obesidad mórbida es el acúmulo de grasa que cuando se hace excesivo conduce a problemas de salud, eso es lo que lo define como mórbida desde que te suba la tensión, que suba el azúcar en la sangre, que suba el colesterol incluso está demostrado que al cabo de 5 años es un factor de riesgo oncológico de cáncer se diagnostica por un consenso sobre el IMC, eso significa el índice de masa corporal es decir, es simplemente dividir los kilos entre alturas en metros cuadrados eso define el sobrepeso a partir de un IMC de 25, la obesidad mórbida a partir de un IMC de 40 llegando hasta la super, super obesidad mórbida con un IMC de 60 La cirugía berátrica se indica cuando ha fracasado tanto el tratamiento médico como los fármacos varios fracasos de dieta como fracasos de tratamientos conductuales y cicatrices se indica con tres criterios básicos, que son personas que cumplen la edad entre 18 y 60 años personas con un fracaso continuo de dieta de 5 años y personas además que cumplan esos problemas que he comentado anteriormente de aumento de tensión, aumento de azúcar y de colesterol La técnica que utilizamos mayoritariamente en Hospitén, la gastroestomía vertical o coloquialmente el tubular laparoscópico, presenta las ventajas de muy baja tasa de complicaciones y sobre todo tanto ventaja a largo plazo como en el primer año el primer año se pierde ese exceso de azúcar en sangre, esa tensión alta y a lo largo de tres años consigue un éxito del 60% incluso el plazo en concreto, en los primeros 30 días, han llegado a perder unos 20 kilos de peso Los cuidados el primer año son ese control endocrino de lo que hemos hecho de la diabetes ese control de la tensión, empezar a hacer ejercicio físico con seguimiento del traumatólogo para seguir esa rodilla, ese menisco que ha sufrido varios años y a largo plazo el exceso de piel que se tiene en el cuerpo recibe el tratamiento de la abdominoplastia para reducir y contornear la pared abdominal La ventaja del lipofilling es precisamente utilizar la grasa autóloga del cuerpo es decir, es una técnica que no presenta rechazos frente a utilizar prótesis o frente a otros materiales una técnica sin rechazo La cirugía bariátrica cambia la vida de las personas se supone un antes y un después el venir a la consulta y hacer la cirugía personas que no se podían desplazar empiezan a caminar personas con problemas de imagen corporal pierden ese problema al cabo de varios meses incluso tenemos un caso reciente de una pérdida de 25 kilos en el primer mes y medio con su cambio de vida social, de vida familiar y de amistad